Estar en Tandil porque mi infancia fue en Tandil, calle Montiel y Arana. No había nacido ni tu papá y a lo mejor ni tu abuelo cuando yo vivía acá. Era motivos, mi papá trabajaba en el ferrocarril con los ingleses y era encargado de la estación y yo vine a vivir desde los 5 años a los 8 años. ¿Y se acuerda algo de Tandil de chico? ¿Cómo no me acuerdo? Me acuerdo de todo, de todo, de la calle, de ir al parque, siempre íbamos al parque, tuvimos recorrido todo, conozco muy bien también. El barrio de las ranas, dicen el barrio de las tanciones. Sí, me acuerdo de una vez vino una tormenta tan grande que... Tandil es especial para las tormentas. Sí, claro. Caían unas piedras tremendas, yo no quiero hacer la señas porque van a decir, este está loco. No, pero agalá, agalá. Pero eran piedras grandísimas. Inclusive mató a un caballo en la puerta de mi casa, por la calle Arana, de Montiel, pasando para el lado de Villa Guirre, es para allá. Villa Italia. Villa Italia. ¿Y usted? ¿Qué buen dato? Un rayo, me acuerdo de la terrible. Bien. Usted me está diciendo que esto es en el año, antes del año 40. No, 45. 45. Había nacido ni tu padre, nadie. Sí, mi padre tenía tres. Pero bueno, digo, a ver, cuénteme, acá en Tandil, visitando un poco, pero usted viene mucho, porque usted trabaja para Boca, sabe venir cuando ha venido de pretemporada. ¿Cómo, hablando un poco de fútbol, cómo ve también este presente, ¿no? El fútbol, Boca, con ahora de haber perdido un partido, todos salieron a criticar al arquero, que tienen que buscar refuerzos, después han hecho muchas compras. Bueno, el campeonato es incierto, porque River le gana a Boca y va a 20 puntos de Boca. Entonces, algo raro hay. Bueno, el fútbol. Algo raro hay. Boca pierde con defensa y justicia. Y yo estaba en la cancha y digo, ¿qué pasa acá? Entonces, te desubica un poco. Claro. Y, por ejemplo, si vamos a la selección, yo digo, ¿cuál es la selección argentina? ¿Y cuál es la selección argentina? Y vos sos periodista, ¿me ayudás? Entre los dos lo vamos a definir. ¿Cuál es la selección argentina? Es la primera vez que a mí me llama mucho la atención que Boca no tenga jugadores en la selección. Bueno, es cierto, porque es el equipo que está primero y... Ahora, espera. River tampoco tiene. No. Racing tampoco tiene. Los tiene que jugar más lindo, perdóname. Yo soy independiente. Independiente, campeón de América, no tiene jugadores. No, pero bueno, tiene un par. No, no, pero a ver si me escuchás y vas a ver qué es la realidad. Entonces, si vos tenés los cinco equipos grandes, San Lorenzo no tiene en la selección. Ahora, vos te tenés que sentir que sos joven. Decís, ¿cómo es esto? ¿No hay un jugador de Argentina en la selección de Argentina? Sí, claro. Los dos equipos grandes, el único que el Barcelona y el Madrid, no tengan un jugador en la selección española. Bueno, eso es cierto. No, no, ahora te tenés que dar cuenta porque es la realidad. No hay jugador en la selección de Boca de River. En la historia ocurrió esto. No hay de San Lorenzo, no hay de Racing, no hay del campeón de América independiente. ¿Cómo puede ser? El campeón de América independiente en Maracaná no tiene un jugador en la selección. Ahora, los chicos que juegan, que están en Europa, que yo no conozco a ninguno, salvo Messi, que es un fenómeno, o el chico Higuaín, o Agüero que jugaban en el independiente. Pero después lo demás, hubo siete jugadores, cuando nosotros nos eliminamos con Perú, siete jugadores que no habían jugado en la bombonera nunca. Claro. Inclusive Messi. Sí, sí, tal cual. Y el técnico no sabía dónde quedaba la bombonera, por ahí a lo mejor, es decir. Sí, sí. Porque era un muchacho que... A ver, lo que me interrumpo con esto. Bueno, pasó con Bausa que, por ejemplo, cuando le tocó anotear la selección, bueno, trajo a más algunos jugadores que los había tenido en San Lorenzo. El hecho de que San Paolo también no tuviese jugadores de él, porque no había dirigido ningún equipo, también, ¿eso va un poco a lo que usted apunta a lo que usted dice? Mirá, yo te voy a explicar. El campeonato más difícil del mundo está en la Argentina. Porque son todos clásicos. Gimnasia Estudiantes, Rosario, Ñubert, Bocas, River, San Lorenzo, Huracán, Lanús, Manfiel. Todos clásicos, todos clásicos, muy difíciles de jugar. ¿Por qué? Porque es barriar. Y vos no podés salir el lunes a la calle, si perdés, el martes no podés salir. En Europa juega el Betis de Sevilla con el Valencia, hombre de 500 kilómetros. Van tres hinchas, no hay contra, no hay, es un placer. Porque van con traje y corbate y los saludan, los aplauden cuando llegan a la ciudad, a la otra ciudad. Yo jugué cuatro años en campeonato español. En 1810 con San Martín y Belgrano. Me dijeron que pasó en el centro. Pero el campeonato es lo mismo. Entonces, yo me río cuando veo, digo, ¿cuál es la selección argentina? Yo no lo conozco a los pibes, fueron, al arquero Romerito no lo vi atajar, al otro no lo vi, no me olvido los nombres porque, salvo Messi, salvo... Y Caballero, Caballero estuvo en Boca. Caballero estuvo en las divisiones de Boca y de ahí se fue afuera. Igual que, bueno, pero en este caso, yo lo que me preocupa es que no hay selección argentina. No hay selección argentina. Ahí está, la selección de argentinos que juegan en Europa. Está muy bien, está muy bien. ¿Me entendiste? Son dos cosas. ¿Cómo nos ve con eso del mundial? Porque quedan 60 días. Bueno, en España... Él jugó a dos mundiales, la gente que no sabe, jugó en Suecia 58 y jugó en Inglaterra 66, donde, bueno, aquel partido con Inglaterra, ¿no? Claro, mucha experiencia, por eso te hablo así y por eso ahora quiero corregir los errores que cometimos nosotros, porque también cometimos errores. No en el de Inglaterra, pero sí en el de Suecia, pero es muy grande la historia de Suecia, porque si yo te pongo a contar, te va a dar pena, porque yo era argentino y me creía que la camiseta de los alemanes, cuando debuto yo en Suecia, era del color de la bandera, que tenía algo de negro, algo amarillo, la bandera. Cuando vi la blanca, la camiseta de Alemania, ya fue una sorpresa porque yo no sabía cómo era eso, porque antes no había los aparatistas que hay ahora, una llamada telefónica de España a la Argentina, quise llamar a mi mamá, que yo jugaba en el Atlético de Madrid, tres días me tardaba la llamada, porque te daban tiempo tres días. ¿Usted quiere decir que hoy se me tía todo más fácil? Es decir, que nosotros, Suecia, fue muy experimental para no cometer errores. Porque nosotros jugábamos un 2-3-5, vos que sos de deporte, dos defensas, tres mediocampitas y cinco delanteros. Ellos empezaron ahí 4-2-4, es decir, que cuatro delanteros atacaban contra dos defensas, por ley, nosotros eso no lo sabíamos. Después en la Copa de las Naciones, que yo fui goleador y ganamos la Copa de las Naciones, jugamos 4-2-4. Y ahí Argentina sale campeón, y sin gol en contra, y contra Pelé, contra Eusebio de Portugal, contra Bobby Charlton, contra Bobby Moore. Bueno, Bobby Charlton jugó 4-3 en la tarde. Pero antes no sabíamos cómo era, ya no teníamos práctica. Entonces, esto del fútbol es una pasión muy linda, y yo tengo mis grandes preocupaciones. Porque son pibes que juegan muy bien los que están, ahora están hablando de un pibe de Ibala, que él por ley nunca jugó en la Argentina. Jugó en la B, en el instituto. Sí, pero no sé si conocía alguna cancha de Buenos Aires. No, no, seguro que no, porque jugó en la B, precisamente. Bueno, pero yo lo veo que es un fenómeno. Pero acá es la escuela. Acá es donde nació Maradona, Messi, Di Stefano. Rojas. No, yo no, yo era el cabezador. Te quiero decir, fui un jugador que jugué 20 años en primera. 20 años en primera no, es difícil. ¿Cuántos goles hizo? Y ser 9 de Boca es más difícil que nada. Seguro. ¿Cuántos goles hizo? No, no sé, pero habré hecho más de 300 y pico. ¿Alguno? Bueno, yo hice uno solo jugando. Pero te quiero decir que era, era... Pero yo jugaba, mirá. Yo me defiendo porque decía lo siguiente. Yo iba a la cancha Racing, me agarraba Perfumo y Basile. Claro. Cruzaba enfrente y me agarraba Navarro y Rola. Claro que le daban. Y la gente independiente debe saber quién era Navarro. Y la chabraba Navarro. Entonces, salía de una cancha y me iba a la plata y me agarraba a Guirre Suárez y Pachamé. Venía a Rosario y me agarraba a Batista, había un asesino allá en Rosario, dos o tres asesinos jugadores. Y era imposible, pero bueno. Está muy bien. Esto es la historia del fútbol. Alfredo, nosotros estaríamos charlando muchísimo con usted. Bueno, nos enterábamos que andaba por acá y queríamos saludarnos, que la gente también de Tandil lo salude, lo vea. Y bueno, evidentemente también contar esto, que por ahí muchos no sabíamos que había vivido aquí en Tandil el cariño que le tiene la ciudad. Que le tiene mucho cariño. Esta es... Yo creo que nací acá y me gustaría morirme acá. Bien, bien. Es una muy buena reflexión como para cerrar la nota. Si tuviera que elegir un lugar para morirme, que no hablo de la muerte porque soy coqueto, sería lindo morirme acá. Está muy bien. Bueno. Gracias, muchas gracias. No, por nada. El tanque Rojas, aquí en Econoticias, pasaba, de visita, nos saluda, charlamos de fútbol, que otra cosa, ¿no? Pausa y ya venimos.